La construcción de la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra registra un avance de más del 20%. Este logro corresponde a cerca del 90% de la rehabilitación de 20 kilómetros en el sector entre Agua Clara y Río Negro, más los trabajos de pavimento nuevo en el peaje platanal y la pavimentación de 3,4 kilómetros entre Agua Chica y Gamarra. El avance global a final de julio de 2016 es del 21,04%. Cabe destacar que ese avance superior al que se tenía previsto, que era de 15,5% para esa fecha. Se ha conseguido con el esfuerzo de todas las áreas. También forman parte del avance del proyecto la construcción del primer tramo del tercer carril de 2 kilómetros, de los cuales ya se pavimentaron 1,5 kilómetros. La pavimentación de un kilómetro de la circunvalar de Agua Chica y la pavimentación de los accesos occidente y sur de Agua Chica y el acceso a Gamarra. Las zonas de rehabilitación incluirían de Agua Clara hasta el peaje. En el peaje tenemos una zona de pavimento nuevo que se está ejecutando ahora mismo. La siguiente zona de rehabilitación que ya está terminada es de peaje al pesaje. El pesaje de nuevo habría una zona de pavimento nuevo que también se va a acometer una vez se tenga la liberación predial. Y del pesaje hasta el inicio del primer tramo del tercer carril donde acabaría la rehabilitación. Por lo tanto, de esos 20 kilómetros estaría como el 85%, 90% ya rehabilitado y lo que faltaría son las zonas de pavimento nuevo. Lo mejor que pudo haber pasado en estos tiempos es la calidad de vida para el municipio y el mejoramiento de vida. Estas obras se ejecutan con 12 frentes de trabajo simultáneos ubicados en los hitos 57, 58 y 59, los dos tramos del tercer carril, ampliaciones de curvas, construcción de casetas en el peaje de Platanal y de la zona de peaje también ubicada en este sector.